Adelante caballero 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 Si con mi no me vengas a joder, que se yo no te pienso responder Pero no quiero amar, solo quiero bellaqueras te lo juro Con el Michael hicimos la nochecera, yo la mudo conmigo si problema no tuviera Pero ella me quiere amar y yo no amo a cualquiera Yo no quiero amarte Solo quiero darte Ok, acaban de dar Los Spectacles Pagas, 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 Narcas de Colombia Todo lo que estemos haciendo, así que A ver, 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 a ver Ok Ay, perdóname, diablo, le saco un ojo Ella es Mireli y ella está bien nerviosa de salir en el vlog, que es la que hay Mandar un saludo a tu corillo allá, tu escuela, no, no quiere Vale, y el corillo aquí también está pendiente, ah, no, el hombre Eh, güey, 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 dímelo Esta gente está bien apagada, que es la que hay Sí, a ver a este corillo Colombia, 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 Colombia Para con los caballos, que acabo, papi Papi Se acabo, papi Ella me estaba regañando porque no he subido a vlogs No he subido a vlogs, que está hace tiempo Pero ya estamos grabando Por fin Dile, dile, dile Morillo, regamos a vlogs Para que busquen las 3 cantaturas de aquí Bueno, papi, díselo, dile, dile quién tú eres Para que las gatitas te guste Espera, el se quiere tanto del campeón Espera Si alguno de ustedes quiere con este hombre Con este hombre Estos son los más chulitos aquí Ustedes van a comentar en la parte de abajo Que ellos sepan, porque ellos van a rebuscar en los comer Y ya, se las llevan Y se acabó, eso ha sido fácil Andamos en el vlog más duro Para que te lo sepí No, va a ser duro Espera, corillo, esto se acabó por hoy Gracias a Columbia University por la invitación No pude grabar Thylaps Estoy bien fuera de práctica Y se me quedó la bollo blanca Pero... Mañana yo estoy aquí de nuevo Y voy a grabar los Thylaps, hijo de puta Gracias a todo el corillo Que se dio cita Que fue a tirarse fotos conmigo A Columbia University Columbia University Son los duros Y tú quieres echar pa'lante Te voy a tirar en Columbia, papi Porque ya tú sabes Que tus metas están alante Allá Y nada, Loren ya está afuera Que me está esperando para ir a comer Estamos en mayo Eso puede ser la que Mi chofera vino y me buscó No, déjame sacarte un moco No... Está bueno Tan dulce, porque no es tan dulce Y no está sana Y ahora vamos a ir a... Red Lobster Vamos a ir a Red Lobster Pero estoy muerto al hambre Y no puedo pensar bien Pero cheguense Ay Resulta que hay una fila de reparos cojones Tienes que esperar como 45 minutos Pero... Les di... Como que te piden el número Y te envían un mensaje Cuando ya hay mesa disponible Así que... Sí... Anyway, Loren tiene que... Requisitar con unos chavos Así que estamos en el banco Y yo no debería estar grabando aquí Ay, ay, ay Nos saltaron Por fin Los cabrones no nos habían puesto en la lista Llevamos una hora esperando Ajá Pero... Ya... 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 Mira esto Ya... Ya... No... Juro Pero ya pedimos El aperitivo Hay tiempo allá uno no puedo pensar Somos unos lechones Comimos Pero... Ya hablo Este... Que va a Triven, ¿verdad? Tengo que darle... Dos de diez a Red Lobster Está malo Está malo, malo, malo Malo, malo Difícil de comer Y... La textura era como extraña Uy, no, no, no Sorry, corillo Langosta No sabía a nada Pedimos un plato Y traía un poco de langosta Y sabía rara No sé Bueno, anyways No sé Me cambié Me quité ya Eh... La vestimenta Y este es mi nuevo proyecto Para todas aquellas personas que no han... No hayan estado al tanto con mis redes Con mi Instagram Con mi Snapchat Pues... La que hay aquí es que estoy haciendo mi estudio de grabación Eh... Ahí es donde yo tenía anteriormente, eh... Como que mi espacio para editar los vlogs y que se yo Y... Y ahora... Pues... Esta es la que hay En verdad estoy súper pompiado con este proyecto nuevo Pero... Ya me han llegado un par de cosas Les voy a enseñar Que se me parece que tengo aquí... Pichén en el reguero Pero... Que si... Acústica y... Otras pendejaces Pero... Todavía me faltan un par de cosas Hoy viene el evanista Que me va a hacer un escritorio Allá adentro Este... Tengo que mandar a pedir Una acústica Para que... ¡Eh! ¡Eh! No sé... No sé si se siente el eco Pero hay un eco hijo de la gran puta Y se tiene que ir pa'l carajo Y nada Ahora mismo Este era un closet No sé... No sé si se acuerdan Ese era un closet Yo le quité la... La... Los espejos Las puertas Le quité pa'l carajo Y entonces rompí las tablillas que estaban ahí Saqué la ropa Y eso que tiene ahora Esa capa Eso es primer Que es como una capa de pintura que va antes Para que quede mejor Y ahora le voy a dar la capa de pintura Para que ya no se vea como que esas líneas Que eso que se ve ahí Todo eso Es fucking... Nada, las marcas de las tablillas Este... Que habían antes Y nada, se supone que queda así Ya estas paredes, ¿ves? Tienen el blanco que es Voy a cambiar esa lámpara que había Que estaba bien trili Yo voy a cambiar esto Va a cambiar hasta el coso del receptáculo El aire lo voy a quitar pa'l carajo Esa ventana se va Va a poner una consola De esas que no hacen ruido Para... Poder tener el aire mientras grabamos En verdad, faltan cosas con cojones Hasta las puertas las voy a cambiar Pero estamos en camino Así que estoy bien pompeado Vamos a pintar esa mierda Más o menos ahí quedó Como que eso no se quiso ir Pero nada, después le pasamos de nuevo Y tengo que arreglar el techo Entonces, de esto como que voy a pintar todo el techo Y se va Que va a tener un piso Ay, miren mis ojos rotos Y miren a Loren que llegó Ah... Que el corillo no sabe Que Tim Boy no sabe Que tú eres crofitera ahora Inicialmente ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuántos meses? Cuatro meses Cuatro meses Y mira quién está aquí Pero... Sin close-up me cago en nada No, 500 es mucho 150 o 200 No, 500 es mucho 150 o 200 Lo prometo ¡Uh! Llegamos Y un pintado Chilla, diablo Ah, Loren ya tú estabas haciendo crofit cuando yo hacía vlogs hoy Ah, pero llevaba poquito Y estaba bien... Bacalao Ella sigue estando bien bacalao Que sí No embusté Un poquito pero... Le está metiendo bien cabrón Es mejor aún Ya lo estoy explotado Yo creo que yo no he grabado mucho hoy Yo he grabado bastante Eh... Creo que sí Ya lo estoy bien rookie con los vlogs Diablo Este... Hoy estuvo bueno Hicimos... Pero ya se me olvidó Ah, 16 wall ball Ok, 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 ok Les voy a decir el workout que hicimos Y ustedes lo van a intentar Si... Si lo hicieron Quiero que escriban en la parte de abajo ¿Cuánto tiempo hicieron? Yo hice 13 minutos ¿Y tú cuánto hiciste? 16 Loren hizo 16 D D Eran 16 wall ball 16 longes 16 kb swings A 53 libras O... A 35 25 libras Yo no sé Pues yo hice 53 libras Loren hizo 25 Y después 200 metros Cuatro veces Quiero que lo intenten Y que me escriban en la abajo En la abajo De hecho estoy bien modido Que me escriban en la parte de abajo ¿Cuánto tiempo hicieron? A ver si los partió Me partieron Pero no se me embustero Corillo Y eso ha sido todo Por el fucking día de hoy Gracias Por ver el vlog Recuerda darle like Si te gustó Comenta en la parte de abajo Obligados tienen que tener Cojón de preguntas De como que lo Lo que he hecho de este tiempo Así que aprovechen Quiero agradecerle a todas esas Miles de personas Que a pesar de Pues mi ausencia por tantos meses Sigan aquí Que me escriban todos los días Y que me motiven Siempre En verdad que esta cabrón Este Así que nada Yo considero esto ser como El Season 3 del vlog Este Por eso de que el Season 1 Fue de los primeros 100 vlogs Season 2 fue Pues del 101 Hasta María Y entonces pues Season 3 Esto Que es como que tiempo después Así que En verdad esto del Season Es mierda Porque sigue siendo la misma mierda Pero pues Para que tengan noción De como lo considero Así son 3 Eh... Nada Saben que soy súper agradecido con Team Boy Y que... Y que vamos para encima Vamos... Vamos por los 100 mil Ya estamos casi en los 50 mil Suscriptores Vamos para los 100 mil Para después Zumbar para el millón Para el millón Puñeta Sala madre Súper importante Recuerden Chorros de cojones Chorros de cabrones Y nos vemos Fucking... Pronto Chequemos Chorros de cabrones